¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Henry Pineda, más conocido como el Profe Henry. Y hoy en nuestro canal de diseño gráfico digital vamos a empezar a hacer algo diferente. Y entre esas cosas, eso diferente está analizar letreros, carteles, esa publicidad exterior que a veces sale con muchísimas faltas de ortografía. Bueno, vamos a empezar a cazar faltas de ortografía, vamos a empezar a darte sugerencias para publicidad exterior. ¿Qué cosas funcionan? ¿Qué cosas no funcionan? Hablando de semiótica, estructura tipográfica, psicología del color, que es algo que veo que en muchos canales no te enseña. Pero bueno, desde hoy lo vamos a empezar a hacer. ¿Dónde me encuentro en este momento? Me encuentro en la Plaza de San Francisco, un lugar bastante icónico dentro de la ciudad capital, dentro de la ciudad de Quito. Y al fondo lo que estás viendo se llama El Panecillo, es una... bueno, también vamos a hacer algo de publicidad también y de turismo. Es una colina y en la parte superior le pusieron ahí una virgen, en teoría es la virgen, la patrona de la ciudad. Y aquí estamos dentro o a las afueras de una iglesia, aquí es muy bonita, que se llama la iglesia de San Francisco. Bueno, hoy vamos a analizar aquí en el centro de la ciudad esos letreros. Y si no conoces Quito, pero bueno, bienvenido, aparte que vas a aprender bastante de turismo, también vamos a aprender bastante sobre la ordenanza municipal que sacó hace algunos años atrás, aquí en la ciudad de Quito, para conservarla. Bueno, recordemos que en el año de 1978, la capital de los ecuaterrenos fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Gracias a qué? Gracias a su centro y majestuoso centro histórico que está bien conservado. Por lo tanto, las alcaldías, municipalidades, pues se han encargado de hacer algo bastante diferente, conservar muy bien el patrimonio histórico de la ciudad. Bueno, nuestra cuestión no es analizar la historia, sino analizar la publicidad exterior que está en esta parte de la ciudad. Es bastante inmenso el centro histórico, por lo que me va a demorar muchos videos, pero en esencia, casi todos se repiten de la siguiente manera. Bueno, bienvenida, bienvenido a este canal y empecemos. Bueno, ya estamos aquí analizando nuestro primer letrero que es Calzado el Cisne. Estamos justamente cruzando la plaza de San Francisco. El primer local te vas a encontrar con este que está acá. Como te había comentado hace un rato, hubo una legislación, hubo una ordenanza municipal que todos los letreros del centro histórico deben tener una misma uniformidad de tamaño y de razón social. Por ejemplo, aquí es Calzado el Cisne. Ahora, quiero que te fijes bien porque tenemos la palabra calzado, tenemos dos barras de metálicas y encima la palabra calzado. Todo debe tener un mismo tamaño, todo debe tener una misma proporción. No hay que distorsionar el texto absolutamente para nada. Los tamaños ya vienen preestablecidos. Hay algunas empresas de la ciudad que se dedican a hacer este tipo de letras y obviamente te las vienen a instalar. Cuando la persona, en este caso, pues si está arrenando el local, deja ya el local o lo abandona por cualquier razón, la nueva persona o la nueva empresa que vaya a arrendar algún tipo de local dentro del centro histórico va a tener que cambiar esas letras y obviamente el centro histórico o el municipio te va a indicar dónde hacerlo o también lo pueden hacer los vecinos. Lo que estamos sabiendo ahí es simplemente es la numeración de cada local de lo que tienen esas personas. Esta uniformidad y esta predisposición tipográfica la vas a encontrar prácticamente en todo el centro de la ciudad y es algo muy importante porque siempre vamos a encontrar la misma estructura. Esas dos barras metálicas de manera horizontal y vamos a tener ese tipo de letra que es el Bética Bold. Es muy importante también que conozcas esto que está acá. Bueno, aquí no han conservado ese mismo tipo de letra, pero sí estamos hablando que es un tipo de letra sin serífano. Aquí sería Calza Moda Venus. Aquí tenemos, bueno, lo que es un poquitito de publicidad para este local. Y ahora vamos con esta estructura, con este letrero que me encanta muchísimo y es acerca de los sombreros que se venden en Panamá. En realidad no son Panamá Hats, no son sombreros de Panamá, sino que son hechos aquí en Ecuador. La ciudad se llama Montecriste, está en la provincia de Manaví. Esto es una provincia costera, un lugar muy hermoso para visitar. Si nos fijamos bien cómo está armado, cómo está estructurado este letrero, es algo muy increíble por en las esquinas, cómo está puesto con esa señalización. Mira, tenemos una palabra en inglés que dice Genuine Hats desde 1970. Esto es como para darle un ambiente bastante rústico, a la vez bastante histórico, añejo. La combinación tipográfica me gusta bastante de este letrero y me está gustando también el color, la estructura del mismo, un fondo negro. Donde puedes leer las letras, la letra amarilla, que vendría a ser la letra dorada en este caso. Bueno, desde aquí podemos ver que es amarilla, pero te hubiera quedado mejor si hubiese sido dorado. El tipo de letra y el texto blanco, que me parece algo impresionante. Un tipo de letra bastante diferente, que la verdad no debería ser ese tipo porque si no lo indica la ordenanza. Aquí sí tenemos un problema al respecto. Bueno, vamos analizando un poco más. Aquí tenemos al señor dueño del local. Buenos días. Estamos haciendo un análisis de... Sí, muchas gracias, de la estructura del logotipo. Soy un profesor de diseño gráfico y estoy haciendo un tema de clases. ¿Quién estás? Muy amable. Vamos a analizar este local que está acá, que vendría a ser un fondo rojo sobre una tela de color blanca con el apellido del creador, que sería Cajilema. Esta es una estructura bastante espectacular. Me gustó y me gusta cómo está elaborada esta marca, porque es bastante sencilla. Si yo la estuve viendo desde hace unos 100 metros atrás y me impactó bastante, porque puede verla y puede reconocerla sin ningún problema. Ahí tenemos la palabra mini centro. Es lo que te hemos dicho a lo largo de este video, que está estructurado con un tipo de letra sin serifa. Y la marca que está súper bien construida. La verdad, felicitaciones a la persona que haya diseñado este tipo de elementos, de estructura. Está súper, súper bien hecho. Me encanta. Ahora que estamos en el minimalismo, mientras más sencillo sea el mensaje, va a pegar con mucha más relevancia. Y ahora voy a dirigirme al letrero que está acá al lado, que está tipográficamente hablando. Está muy bien hecho. Yo hubiera puesto el 25 con más negrilla. Sí, hubiera hecho. Eso, gracias. El letrero que estamos analizando en este momento es parte del mini centro. Nos dice ternos a 25 dólares, que son los que están puestos ahí. Me encanta mucho la estructura de este letrero, de este banner. Yo hubiera puesto el 25 más grueso, el tipo de letra. ¿Por qué? Porque lo puedo reconocer a la distancia. Si yo cruzo la calle y lo veo, voy a verlo sin ningún problema. Y me encantó, la verdad, la estructura de este letrero. Está súper, súper bien hecho. La palabra terno, esa parte itálica o inclinada que está, le da muchísima vida. Le da mucho movimiento al letrero. Y el signo de dólar está bastante pequeño. Está bien, la verdad, está bastante bien. Como te repito, me gusta mucho la estructura que está encima de ese círculo cortado del 25, tanto arriba como abajo. Da la sensación que fuera una cara feliz. Y cuando tú haces anuncios, cuando logras hacer una combinación muy buena entre tipo de letra, color, mensaje semiótico, pues obtienes este tipo de resultados que me gustó, la verdad, bastantísimo. El terno, la palabra verde, quizás yo lo hubiera cambiado por un color negro para que sea mucho más fuerte, mucho más impactante. Pero la persona que lo ha hecho, lo ha hecho de color verde, quizás. Indicando que puede haber algo de ahorro aquí en este tipo de información, en este tipo de letreros. La persona que hizo esto, la verdad, 10 sobre 10 lo hizo muy bien. Muy bien, hemos terminado entonces con nuestro primer informe acerca de los letreros. Es lo que puedes encontrar aquí en la ciudad de Quito. Es algo impresionante. Algo que las municipalidades que pasan cada 4 o 5 años. Y muy bien, bueno, este ha sido nuestro primer informe, nuestro primer video sobre los letreros y la estructura, cómo está organizada dentro de la capital Quito, la capital de los ecuatorianos, capital cultural de la humanidad, capital patrimonio desde 1978. Cuídate mucho y sobre todo, si no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas para hacerlo? Pues yo soy Henry Pineda, el profe Henry se despide. Chao, chao.